Había dejado a Rayquaker acá, pero estoy cachando que no lo voy a ocupar, weón, porque igual es como que mucha gente me ha reclamado en las redes sociales que Oye, pero ¿por qué estás ocupando el legendario? Yo creo que el legendario ya ha echado nomás, weón, así que vamos a dejar a Rayquaker acá y vamos a sacar a otro, weón, a otro que podamos enfrentar Podemos sacar a Pailitin, podemos sacar a la Wisin y Yandela, podemos sacar a Un Susto, esos tres los tenía acá Igual tengo candidatos, ¿podría utilizar, weón? A Leticia, weón, ¿por qué le puse Leticia a esto, weón? ¿Por qué le puse así? ¿Qué estoy pensando, weón? Hagamos lo siguiente, vamos a llevar al siempre útil a la Pailitin, porque sí, porque se puede Lo que tengo que hacer acá es pasar por todo esto, oh, es la media roca, puedes pasar, muchas gracias amigo carabihueno Ruta 23, ruta 23, creo que puedo capturar una nueva ruta, media cascada Sigamos por acá, media trueno, estábamos con la media trueno, anda, esa es la media trueno, puedes pasar Media arco iris, vamos allá que es la media arco iris, puedes pasar, muy bien Ruta 23, ruta nueva, vamos a ver si permiten capturar algo, vamos a ver, vamos a ver Si tiene la media arma, chao, tengo la media arma, le damos nomás No sale nada, no sale nada, sigamos, solo puede decir que tiene medalla pantano Tenemos la media pantano, sigamos nomás Porque vamos, derruta, es nada más y nada menos que un... ¡Biii! ¡Woohoo! Un Vigasaur, un Vigasaur, weón Vigasaur es de nivel 21, le va a tirar a Pailita, que está como en nivel... ¡Oh, un Vigasaur loco! Pailita, la verdad, que Vigasaur que tiene electrocañón Se me fue a la chucha Pailita, se me murió No, lo aguantó, y tiene electrocañón Ya, tiene electrocañón Este compadre, vamos con una doble patada Pantalla de humo, ya, pantalla de humo, electrocañón Por favor, no lo falles, mi amiga Pailita Vamos, una, bien Yo creo que le podría pegar otro Vamos con doble patada Electrocañón de nuevo, no lo falla, weón ¿Y qué, weón? Tiene indefenso, sería muy buen Pokémon Por lo que estoy viendo Ya, eh... ¿Me la juego con el macho o con el brígido? No, me voy a jugar con la tóxica Me voy a jugar con la tóxica Supersónico, ya Puta, eh, bien pesadito este weón, pesadito La tóxica, eh... ¿Me lo he hecho con un Buesomerang? Yo creo que sí, weón Yo creo que me lo he hecho A ver, vamos con mochila Puch, igual es un Pokémon que debería capturarse Ahora, vamos, vamos, vamos Ni siquiera uno, weón Que ya tiene, supersónico Ya, te hemos confundido todavía Vamos de nuevo con mochila Vamos con otra ultra ¡Bah! Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Peina solo atrapado Este monto ya lo había ocupado antes Así que lo voy a volver a ocupar Porque este es el verdadero Saboku Sí, le vamos a dar un nombre Se llama el Saboku ¡Ay, qué buena, weón! Muy, muy buena captura Así que vamos de nuevo ¡Ay, que tuve suerte, weón! Bueno, se me murió Chispín Que era el alma El alma Insignia, el inicial Sigamos Podría entrar, creo que tiene la medalla de volcán Vamos con la medalla de volcán Entramos, seguimos Y, eh... La última Vamos Calle de victoria Pokémon derruta No es nada más Ni nada menos Que un... ¡Oh! ¡Vigoroth! Vigoroth, ya Eh... Vamos con asido Psicorrayo ¡Va! Ya Me da lo mismo ¡Vigoroth igual Scott Por Slaking, weón! Canto mortal Por favor, no tengas la habilidad Que yo creo que vas a tener ¡Oh, chale! Estos son los Pokémon, weón Que... ¡Ah! Las situaciones que me dejan mal, weón ¡Dos! ¡Y... ¡Vamos! ¡Vamos, weón! Vigoroth Vigoroth Bueno, weón Mira, weón Esto podría ser, weón Una muy buena opción El motivado, weón Así le vamos a poner Listo Se acabó Tengo que mover las piedrecitas Este es el puzzle Lo he hecho, weón Desde que tengo uso de razón, weón Algunos centímetros más tarde Y se abrió la puerta ahí Ahora Tengo que escoger entre dos cosas Creo que entre una MT Que es la de arriba Y el objeto que es el del medio Así que voy a tomar los dos Vamos ¿Qué me dices tú, amiga? Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí ¡Uy! ¡Ay! ¡Vate loca, weón! Te imaginas Y... Me saca el tremendo legendario Y tiene cinco Pokémon Con Busquen, ya Y yo voy con el Brigio Perfecto Vamos con Hueso Meron Perfecto Un Hueso en la cabeza Con Busquen lo aguanta Aguanta uno Pero no al segundo Así que muy bien Se muere el primero Muy bien, Brigio Y viene con Ferret Seguimos con el Brigio Vamos con Golpe Roca Esto lo que hace también Es que le podría bajar eventualmente la defensa No le bajé la defensa Tiene reserva Se reserva uno O sea que me va a aguantar mucho mejor ahora el Golpe Roca Pero espero que sea suficiente ¿Por qué el ataca primero? Obvio que me lo va a aguantar Pues, weón ¡Ah, no! Muy eficaz Muy bien Chao, Ferret, weón Te las quisiste dar de muy, muy Hariyama Este lo cambió sí o sí Porque Hariyama no quiero sorpresa Así que vamos con las risas Las risas como que se transformó ahora, weón En mi... En mi nuevo chispín Hariyama Además que las risas tienen un ataque, weón Que es psíquico Y psíquico Se defuma a todos estos compadres Así que chao No resiste Es muy eficaz Chao Tiene un Wedre Sí, ahora volvemos con el Brigio Brigio al ataque Oye, muy buenas capturas hoy día, weón Adelante el Brigio Y viene Wedre Le vamos con un Fuerza Chao ¿Aguanta? Bueno, aguanta, weón Es que... Por eso digo el Brigio Y que tiene pelitosca El Brigio es muy bueno, weón 468 puntos de experiencia Y tiene una Nidorina Le vamos con Someran Deberíamos matarla, ¿no? Sí, no la aguanta No aguanta En bola aguanta el primero No, máximo un crítico Compadre El Brigio Ya mostrando, weón Candidatura a MVP De este capítulo Derrotando a 4 de los 5 Pokémon Excepto Jari Bueno, sigamos por acá Si no me equivoco El de... El de arriba es... El de arriba es la MT, ¿o no? ¿Qué es esto? Un Bal... No, chao ¿Qué es esto? Encontré un Anti-Gamer Ya MT1 Que contiene doble bofetón Quería... Quería aportar Arruinó No me interesa esa guaya de doble bofetón Sigamos por acá Digo roto Sigamos Eh... Galleta lava que ya la tengo Sigamos por acá ¿Qué me dices tú, amigo? Ya veo que eres fuerte Veamos exactamente cuánto Oye A luchar contra Entrenador guay Roland Y tiene un Venonat Yo tengo a la máquina de destrucción masiva El Brigiden Eh... Vamos con fuerza No la aguantáis ni cantando Ni cuadrado Oh, lo aguantó patada No Oh Por lo que más quiera Bueno, una patada Giro por cuatro contra el Brigido Conchale, vale ¿Qué te crees? Venonat y un Gasly Eh... Sigamos Oye, weón ¿Qué te crees, weón? Menos mal Quiero un Venonat y no El ataque falló Por favor, no me damos un ataque Golpe de carácter Ya, basta No, seis días, weón Es tener ataque De tipo, weón Weón Pero, ¿por qué falla, weón? Loco Ya, basta, pues, weón Loco Golpe de carácter de nuevo, weón Sí, ándatela Chu Yo tengo que sacar este, weón Porque, weón Por alguna razón a Gasly No le pegué los dos ataques Voy a saber uno Porque aquelidad tiene Tiene habilidad Que no le lleguen los huesos Verán, weón Estúpido, bastardo, weón Y tiene un Hypno Vamos a tirar a la mami Y Hypno tiene El Trano Roland tiene a Hypno Veamos con puño sombra Hypno lo aguanta Oh, lo aguantó bien Sustituto Ya Y le alcanzó para el sustituto, weón Ya, puño sombra Hiper poción El maldito bastardo, weón La estrategia de maldito Que tiene, weón Que vamos a repetir lo mismo, weón Puño sombra Va a ser sustituto Por favor Pégale un crítico a este comadón Que tiene Sustituto Again Ya, pero no le podéis dar, weón Una hiper poción de nuevo O sea, vamos a estar, weón Acá toda la tarde, weón Ya, eso Vamos a ver qué tiene Yo creo que le aguanto Todo lo que pueda hacer Todo Cruzo de defensa Y aumenta la defensa Pero para los Amigos, para la wea Que salió, weón Para meterse, weón Dos sustitutos Un cruzo de defensa Y curarse, weón Nada del otro mundo Torchic Ya, vamos a meter al Virigio Porque yo sé que le puede ganar a Torchic Éramos más rápidos que con Busken Deberíamos ser más rápidos que Torchic Y yo sé que con un Hueso Meral Le podemos hacer pupita Nada más que necesito la La experiencia, weón Muy bien, Torchic Se muere Es muy eficaz Chao, Torchic La fuerza te acompaña Y tienes un Sentret No voy a arriesgar No voy a arriesgar, weón Quiero jugar safe hoy día Sentret Muy bien Vamos a agarrar metal Weón, hoy día Hueso palo Bueno, hoy día Es el día de fallar los ataques Weón Los días me atacaron Con todo lo super efectivo Que podían tener Terratamos a este weón He perdido la oportunidad Sí, weón Desgraciado Ya, acá Tengo más peleas Así que vamos a usar fuerza Para seguir Completando las cosas Acá yo me acuerdo Que antes En las primeras generaciones Uno capturaba moltres, weón Creo que ahora Lo único que hay Es como un objeto Que creo que es sofoco En esta generación La calle Victoria Es la prueba final De todo entrenador Que me decís Peleador Para luchar con Católica Daizuke Que tiene a un Celeado Puede que tenga algo De lucha Difícil que lo tenga Hidropulso Aguántalo por favor Vamos con Vamos con Mami Man, yo siento que me hago Cada vez más viejo Con este tipo de cosas Hidropulso, weón Hidropulso Ahora falta que me confunda Nomás el bastardo Weón ¿Qué le puedo hacer? Le vamos a hacer Doble patada Porque es súper efectivo Una Vamos Oye, es Bullkill, weón No va a aguantar La aguanta Con un poquito, weón Desgraciado Luz lunar se cura Mira, que bastardo Más grande, weón Con una doble patada No sé si tiene el mismo rango Creo Creo que lo mato Vamos, weón Max damage Muy bien, mami, weón Excelente Tiene un Krabi Vamos Vamos con el Bricio Y tiene un Krabi Y yo con el Bricio Le puedo hacer fuerza O, weón Vamos con fuerza Mismo destino Uuuuh Oh Qué mal, weón No sé qué hacerle, weón ¿Qué tiene ahora? Finta, ya No sé qué hacer, weón Uuuuh ¿Ya ve qué tiene? ¿Cómo funciona Mismo destino, weón? Claro, porque Ahora lo que va a hacer Para hacer este weón Me va a spamear Todo el día, weón Mismo destino Lo único que podría hacerle Es como dormirlo, weón Pero no tengo Para dormirlo Te lo juro Que no sé qué hacer, weón ¿Cachai? ¿Cuánto tiene Mismo destino, weón? Tiene 5 pp Tiene 3 Lleva 3 Estímulo ya Lleva 3 Se supone Mismo destino Por eso te digo Tiene estímulo Mismo destino Chapotearlo todo Claro, weón Le tengo que esperar Tengo que esperar a que el weón Tengo que esperar a que gaste Los mismos destinos Lo siento, chiquito No voy a estar acá, weón Esperando a que el weón Me mate con un mismo destino Súper desgraciada la forma Finta Mañana Listo Se acabó Weón Y era un Krabby Es que cualquier Pokémon Se hace, weón Más que invencible Con el mismo destino Porque es súper Súper desgraciado El ataque, weón Dos saludos Adiós Es un insecto Y Karateka Taisk Me dice Ay, sí, weón Tenéis mismo destino O sea, usted no se hace M27 placajes Bueno, el ataque Es que yo necesito ahora, weón Aunque doy a reconocer Que en algún momento El placaje fue súper bueno Cuando tenía la mami, weón Hola, tú Ah, ¿querés desafiar al altomandos? Cállate, weón Dame experiencia Lo único que querés Malabarista Para luchar contra Malismo de esto Que tiene un Vaporeon Tranquilo Tiene un Vaporeon Y yo tengo a El Brigiden El macho será Bueno, weón Te imagináis Tiene un brazo pincho Me voy a la B, weón No Presente Ya Me va a pegar un combo, weón Vamos con ataque ocio Uno Puede llegar cinco Dos Dos nomás Bien ¿Qué tiene la pantalla humo? Vamos de nuevo con ataque ocio No lo falles, amigo El macho no, weón Refugio Ataque ocio Pero no lo falles, weón Ni de Volvo ¿Qué hace esto? Me quita Como que me quita Los cambios características No, no No, no No hace nada Muy bien Uno Pega a tres Bien Con uno más lo hacemos No Refugio Perfecto Vamos con Surf No Ni de Volvo Perfecto No me quita nada Vamos con Surf de nuevo Muy bien La ganamos Y deberíamos eliminarlo Muy bien Vaporeon se fue a su casita Tiene un Hundum Seguimos con este Sí, seguimos con el macho, weón Vamos con Surf Deseo ya Que sea un mismo destino, weón Todo, weón Son más rápidos que ya Vamos Y muertos juntos Excelente, weón Vamos Subemos nivel 46 Ojo que tengo Puedo llegar al nivel 63 Con el Pokémon más fuerte Que se supone Y tengo Tajo Cruzado Tajo Cruzado, weón Chirris Uy, a ver Es que tiene 80, weón No, ya Seguimos No, Tajo Cruzado, sí Dragon Knight Eh, sí La vamos a cambiar Medio Pokémon, weón Eh, vamos a conseguir No sé por qué Me agüeone, creo Porque con alguien Tenía Rayo Aurora Que lo podía matar Desarrollo ya Se sube el especial O la defensa especial O el ataque especial O el ataque especial Tiene deseo ¿Verdad? Mira, weón Por favor Dragon Knight Barra Dragón Weón Uh Weón Meo combo, weón Parece que están haciendo Más tácticos hoy día Y vamos con Nidoran Eh, hombre Seguimos con la risa No, aquí ya no Vamos con un psíquico Oye, weón Qué terrible esto Se murió Nidoran Quedaste fuera de combate Tordamos a Malabarista Modesto Me ha ganado, me ha ganado Vamos por aquí Seguimos por acá Hay un objeto ¿Qué me dices tú? Andi, bueno, encontró Vaya a Tania Vaya es que yo necesito, weón Excelente, vamos Adelante Te daré una paliza Oye, pero weón La amabilidad que tiene la gente Weón, acá Para encontrarte Con entrenadores A luchar contra Abador Vicente Que tiene un Absol ¿Ya? Y yo tengo A el Brigiden Perfecto Vamos con un golpe roca Empujón Me pega los cinco Me morí No Pero weón Ya, basta 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 No, 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 no No puede ser esa weón No, ya Pero aunque tenga la bajada de defensa Weón No puede usar eso Weón No puede usar esa weón Weón ¿Qué va a hacer ahora? Weón Empujón No puedo estar acá A cada rato Weón Curando a los compadres Weón Yo voy a tener que subir la risa Ahí no me interesa nada Nomás Weón Cambio de color Y tiene tipo fuego Ahora Y que tiene pulpo cañón Ya, no va a hacer nada Weón Y es súper efectivo Porque acuérdense Que cambió de color A color rojo Rayay se murió Nada del otro mundo Le derrotamos a Domador Vicente Que me dice Me han machacado Cállate weón Es muy dura la calle Victoria Cállate Estúpido Sí, es dura Esto tiene un Pokémon Que es un Pit Game Ya Podría ganarle weón Con un Brigid Vamos con fuerza Jugando weón Con las probabilidades Me quemó Pero ya va Bueno, pero falló el bostezo Muy bien La suerte weón Pero weón Con la probabilidad Fuerza Weón, tiene cuerpo Ya Mira Weón Y más encima Un Pit Game Weón Un Pit Game Weón, tendría mucha Weón Así que lo de abajo Un restauro a todo Así que ya Muchos entrenadores Se renden en calle MT-16 Tiene cosquillas Pero las M***** Que me dan Un Blisei Mira Podría haber matado Ese Blisei weón Ya, pero No sé weón Ya, acá tenemos Que tirar esta piedra Para acá arriba Vamos por acá Vamos a ver Si nos encontramos Con algún Pokémon Que no sea tan poderoso Dos mil años más tarde Me da la impresión También de que Al usar el Brígido Que es un Pokémon Siniestro Roca Quedo, bueno Quedo en pelota Efectivamente Con ataques físicos Pero creo que es muy común Tener ataques Tipo físico weón Tipo, perdón Con ataques tipo lucha Que hay acá Viste este Pokémon Ya que se supone Que es Sofoco Lo que tengo acá Hiperposión Ah, igual sirve Amigo, ¿qué me dices tú? Si puedes pasar por aquí Podrás enfrentarte Al alto mando Al echar contra Pokémon Tico Israel Que tiene un Anorith Es un tipo bicho Debería poder Hacerle pupita Con Hueso Meran Excelente Uno Ya, bueno Y cambió de color El tipo tierra Ah, ya, pero igual Era el otro neutro También neutro Así que chao Anorith Se fue a su casita Y vamos ahora Con un Junpluf Junpluf es un Pokémon Si no me equivoco Volador Planta Puño mareo No me confundas, por favor Chao Junpluf Bien, 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 bien Vamos de nuevo con ácido Picotazo Me va a quitar nada Y ácido Deberíamos derretirlo Para siempre Chao Junpluf Que la fuerza Este no esté contigo Chao Un Raidon Y a este le vamos a hacer un Hueso Meran Hueso Meran En la cabeza No lo falles Por favor Tenaza Vamos de nuevo con un Hueso Meran Al final Lo hizo solamente para desgastarme Bueno, nada más Es porque me va a hacer otra tenaza O algo así Un golpe crítico Vamos Raidon En tu carota Estúpido Bastardito Por favor Quiero pasar luego La calle Victoria Otro entrenador ¿Qué me dices tú? Me dices Los rumores Hablan de un entrenador Espectacular A luchar contra Entrenador Guay Jorge Tiene un Wismurl Yo tengo al Brigiden Vamos con un golpe roca Que tiene Oh Si no Las Concentración No me vas a hacer ese golpe A menos que fallara Bueno Y se siguió el tremendo fail Y se ha matado Muy eficaz El Brigido Sacándosela Poniendo sobre la mesa Y chao Parasex 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 Un Pokémon que es por 4 al fuego Muy bien Ay, pero que sensual Vamos con el estallido Y se va a morir Y se va a morir No lo aguanta Como si es por 4 Guay más encima de una risa Que el guay es que tiene más ataque Especial de mi equipo Murió como 40 Y ese es Parasex Parasex Una Kazam Tengo una oportunidad al Brigido Y A la Kazam Muy bien A la Kazam Vamos con Una fuerza Ojo ¿Por qué? Yo ataque primero Muy bien Ya No muy eficaz Otra no Con fuerza Que tiene Hiperpoción Perfecto A la Kazam Guay eres Hey A mi me encanta A la Kazam No se me dio Nunca tener uno acá Este maldito random No entiendo Por qué no lo va a Pero me quería desgastar Aquí tiene un Dewgong Un Dewgong Si lo vamos a cambiar Muy bien Mami Que pueda aguantar cualquier cosa Que pueda hacer Dewgong Vamos con una doble patada Aunque debería haber hecho una avalancha Pero ya no importa Perfecto Muy eficaz Que tiene Brazo pincho Ya Lo aguanto Vamos de nuevo con doble patada Si, si, si Doble patada será Una patada en la cara esa Y otra patada en el hocico Dejando a Dewgong Eliminado Chaito, chaito, chaito Girar Pero girar Chico Girar Chico Ya Macho Te voy a machar de verdad ¿Por qué el macho? Porque el macho chiquillo Tiene puño fuego Vamos a ver si le puedo Pegar en la jeta a este weón Puño fuego Silbato Pero por qué Weón Girar chico en fusión Que tiene un ataque con Stapel Desgraciado Weón Macho está dormido Macho Por favor Weón Por favor Despiértate Y pégale el puño fuego Ya, la última No, ya, la última La última La última Si no ¿Por qué te puedo? Pues ya, macho, weón Una más Crítico Se despertó Por fin, weón Vamos, weón Muy bien Tratamos a este weón Weón, los rumores eran ciertos Uy ¿Qué es esto? Más encima El objeto que tenía, weón Ahí tengo mis dudas, chiquillos Cómo funcionan las reglas Del random loop Cuando yo llego A el alto mando, weón No sé si puedo llegar Objetos de curación No tengo la menor idea, weón Pero si no puedo, weón Es que es muy imposible Pero bueno Los entrenadores solo viven Para buscar enemigos más fuertes Como a vos Vamos a ver si eres fuerte Vos Maldita bastardamela Vamos ¿Qué me dice? Luchar contra el entrenador Guay Alejandra Que tiene un mankey La monoku Y yo tengo al brígido Ya, vamos No, vamos, weón Hueso, verán No lo falles Bien Hueso en el hocico Vamos, weón Excelente Mankey Te fuiste a tu casita Aerodáctil Vamos con la tóxica Vamos con la tóxica Me muero si este weón Tiene terremoto Así de simple Ya, vamos con garra metal Portazo Ya Un golpe crítico Más encima, weón Más encima un golpe crítico, weón Legado Ah, no Ya, ya, ya No, no Esto me baja el ataque Ya No, no, no Legado Me baja el ataque El ataque especial Y Aerodáctil se muere Makuhita Vamos con un psíquico No, no, aguanta Makuhita Bueno, te fuiste a la B Chao, amigo Makuhita Fuiste buenardo Tiene un Beautyfly Eh, seguimos con las risas Pero ya Estallido Vamos, vamos, vamos Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Excelente Muérete Beautyfly Chao Espinda Pero me tira la araña Bueno, la araña No la mirí porque te engaña Ah, no Yo pensaba que era Spinarak Oh, no Mal mío Va a ser psíquico No me interesa Psíquico Spinda se muere No, resistió Lanzarroca Ya Con un surf Oh, restaurador Pero es que esto es lo fome Entrenador guay Sí, somos bacanes y todo Pero vamos, restaurador En mis Pokémon Clae, buen Puño trueno Puño trueno Y chao Spinda Un restaurador Todo te puedo ayudar Le ganamos a entrenador guay Alejandra Oh, eres fuerte Estúpida 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 Vamos a ver que me dice este tipo Acá solo pueden pasar los elegidos Al luchar contra el entrenador guay Adán Oh, Adán Se llama Adán Tiene un Anfaros Y yo tengo a el Brigiden Vamos con Wessomerang No lo falla Muy bien Le pegamos en el hocico Y creo que muere Excelente El Brigido Es que bueno Cuando yo tengo un Pokémon Con ataque tan alto Y con un ataque como Wessomerang Es muy bacán Lunatone Debería Un Wessomerang Resetearle el Windows Sí Vamos 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 Brigido Bien, bien, bien Buena carita Está ahí ganando Brigido De experiencia Seguimos Tiene un Alakazam El Alakazam Seguimos La vez anterior Fui más rápido Lo cual Me extraño mucho Tiene una pantalla de luz Que va a aumentar El ataque En la defensa especial La fuerza No la vas a aguantar A la Alakazam La aguantó El maldito bastardo Tiene una hiperpoción Viste Estos entrenadores guay Lo único porque son guay Es porque tienen Hiperpoción El restaurador Porque ese tipo Vale Mordisco Ay No me hiciste nada Fuerza Terrente Todas las cucharas Sí tiene un Magneton Magneton El trifásico Magneton Creo que ya no No lo deben tener Con demolición Pero no lo va No lo va a aguantar Por cuatro Chao Magneton Número de golpes Uno Se murió Magneton Porygon Sigamos Sigamos con el Brigidio Este buen Tenía un tremendo Equipo Pero el Brigidio Le está dando cara Derribo Ya Tiene stabito Se va a pegar de vuelta Bien Con otro golpe roca Excelente Se derribo No Me encima falla El ataque Que mal Y por último Otro golpe roca Que es suficiente Para que Porygon 2 No se vaya a la mirror Y el Brigidio Gane experiencia No me lo puedo creer Cállate Estúpido Sigamos contigo Tú Ahora ¿Qué me dices tú amiga? Que otra entrenadora guay Te mostraré Lo fuerte que eres de verdad Vamos allá Con entrenadora guay Carolina Carolina Tiene a Regi Steel Vamos Oh man Me la estoy jugando Brígido con este Y lo cambié a tipo tierra Me la aguanta ¿Qué tiene? Demolición No Aguanta Bien Oh ¿Por qué? Bueno Ahora vamos con demolición Falla Es de tipo Es de tipo tierra ¿No es cierto? Así que vamos con un surf Ya murió Regi Steel se muere Le ganamos 967 puntos de experiencia Para ambos Pokémon Y tiene un artículo Ya va Entrenadora Carolina Guay Artículo 1 Tiene un Regi Steel Artículo 1 O sea Realmente me estáis hueviando ¿No es cierto? Ya estallido Que creo que Creo que es el último entrenador Creo que el último entrenador Antes de salirme Creo O creo que me falta uno Pero creo que es el último Por favor Artículo Arraigo Ya Mira le voy a hacer un puño trueno Solamente Hiperpución Ya Entrenadora guay Córtala Pura hiperpociones También Pura hiperpociones Legendarios Que hable en tu redaca Artículo 1 Se murió Se fue a su casa Este carajo Estoy sufriendo por dentro Pero lo que tiene ahora Es un Magikarp Vale tu Puño trueno Magikarp No supo que le pegó No supo que le pegó Se murió Magikarp Un Remo Raid Puño trueno No Remo Raid Lo confundí con Relicant Se me están cruzando Con todos los Pokémon Chao Remo Raid Fuiste bueno Guaylord Tiene carámbano Vamos con el puño trueno No la voy a aguantar Nika Tenéis mucha vida Pero no la aguantáis Es loco Lo aguantó con un PS Buen carámbano No Ya Que me pegue los 5 Buen 2 nomás Te apuesto a que gozar Restora todo Ah ya Menos mal Fuiste bueno Guaylord La fuerza no te acompaña Ark Eres increíble Calla ti Entrenadora Guay Sigamos por acá Y lo que tengo que hacer ahora Es botar esto Ah claro Hay un combate doble Que es el último Que es ese de ahí Del brígido 3 y 28 de la madrugada Ya Este es un combate doble El que viene ahora Que es el último Antes de salir No sé Tengo miedo Vamos ¿Qué me dices tú? Desi Juntos lucharemos Contra quien sea Estos son los entrenadores Guay Una lucha doble Guay Nunca supe evitar Tiene estas peleas Pero ya Cada uno tiene un Pokémon Tiene un Pers Mira Le podría hacer focus A Le voy a hacer focus A Persian Ya Y este weón tiene Voy a confiar Voy a confiar Que Lugia No tenga No tenga un ataque Ya Eso aumenta el ataque Persian Voy a confiar que Lugia No tenga un ataque agua Ya Doble patada Bien Perfecto Puño fuego Ya Me quito harto igual El maldito Guay Doble patada A Persian Canto mortal Ya Perfecto Lo puedo controlar Puedo controlar Insuronizar de Persian El enemigo Que queda acá Canto mortal Se fue a la chula Perfecto Aquí viene Rafa Ahora se aumenta mucho El ataque especial O sea Que el próximo puño fuego Me va a matar a la tóxica O sea Lo tengo que cambiar Sí o sí Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser una avalancha Y con este Vamos a meter al Mau Al brigio Vamos con el brigio Bueno Se me va a morir el brigio Concha le vale Bueno Por favor Hazlo retroceder Muy eficaz Retrocedió Vamos carajo Vamos Avalancha Eh Fuerza No Pero no falles Ahora Puño fuego Oh Mami Por favor Aguántalo Bien Lo aguantó Bien Como tiene Rafa acá Buen Bien fuerza Bueno Siento que está muy tenso Me encima Tengo que bajar Tengo que cambiarlo Buen Ya Pokémon Pero si no lo mato ahora Tengo que sacar a la mami Sigo así Necesito aguantar un golpe Pero no sé a quién poner Pues bueno Tiene el ataque El ataque especial A más 3 Mira El macho Va a entrar Y necesito que La aguantes Necesito que la aguantes Un puño fuego Cualquiera de los dos Le tiene que aguantar un puño fuego Vamos Atacó primero El brigio Vamos Vamos carajo Oh Vamos carajo Verdad mi pareja Ya Pero la otra niña Se llama No me lo puedo creer No me lo puedo creer El nombre tuyo ¿Cómo se llama tu hija? No ya Oye pero ¿Por qué estás ocupando El legendario?